La caja es muy guapo, no hay ninguna moda. Sí. Vale, ¿qué ha puesto? Agáfate de mí. Agárrate el rabo. Jorge, pues... Vamos a hacer... Aquí, aquí está. No es. Aquí está. Este es el túnel de Porsche, había Charlie clave las maletas y el botón de gas, pues calefactado.